¡Aprendo en casa! ¡Hola chicas y chicos de tercero de secundaria! Yo soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa Para explorar el increíble mundo de la ciencia y tecnología ¿Recuerdan qué vimos la semana pasada? Aprendimos que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos ¡Sí! ¡Todo! ¡Incluso nosotros mismos! Y que el núcleo de un átomo está formado por protones y neutrones La energía nuclear se origina aquí En el núcleo del átomo En donde existe una fuerza que mantiene unida a las subpartículas que forman parte del núcleo Pero cuando se produce una reacción que hace que los protones y neutrones se separen Estos liberan una energía que pasa a otro átomo en forma de radiación También aprendimos que existen reacciones nucleares de fusión y fisión Donde la fusión es la que se produce en las estrellas Como en nuestro Sol Esta es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros De dos isótopos del hidrógeno Deuterio y Tritio Se unen para formar un núcleo estable más pesado Átomo de helio Con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales Y que esta diferencia de masa es la energía que llega hasta nuestro planeta Y hace posible la vida Además aprendimos que las centrales nucleares generan energía nuclear por fisión ¿Y qué era la fisión? Pues nada más y nada menos que una reacción de un núcleo pesado Que al ser bombardeado con neutrones se convierte en inestable Y se descompone en dos núcleos y se produce una reacción en cadena Y es aquí cuando se libera gran cantidad de energía El día de hoy elaboraremos argumentaciones con evidencia científica Para tomar una posición informada sobre el impacto de las aplicaciones de la energía nuclear Radisótopos, radiofármacos y energía eléctrica en la salud Industria, agricultura, ambiente Para el bienestar de las personas Y plasmaremos esas argumentaciones en una infografía Y para que tengan más información para completar sus infografías Viajaremos virtualmente a la planta de irradiación multiuso del distrito de Santanita Aquí conoceremos más sobre las aplicaciones de la energía nuclear Vamos con el video de nuestros amigos del Instituto Peruano de Energía Nuclear Más allá de la teoría Ciencia es vida Para la producción de radisótopos se introducen en el núcleo del reactor Elementos químicos estables en pequeñas cápsulas muy herméticas Que son bombardeadas con los neutrones que allí se producen Volviéndose radiactivas Luego son transportados a la celda caliente del reactor Y posteriormente a la planta de producción de radisótopos Que está diseñada para producir radisótopos de uso industrial y médico Así como radiofármacos y agentes de radiodiagnóstico ¿Y qué es lo que controlas? Bueno, en realidad controlo el fenómeno de la física que se llama fisión nuclear Esta reacción de cadena controlada nos sirve para producir unas partículas muy energéticas Que son los neutrones Para producir los famosos radisótopos Que son usados en diferentes aplicaciones Tanto médicas, industriales, etc. Incluso en la misma vida cotidiana En la misma vida cotidiana, exactamente Y que nosotros muchas veces desconocemos cuáles son las aplicaciones de la radioactividad Y creo que aquí, en este centro nuclear Se produce toda la información y el conocimiento que nosotros necesitamos Para el conocimiento de nuestras acciones en la vida cotidiana El centro nuclear también cuenta con un laboratorio de calibraciones de radiación Que posee instrumentos de última generación Con los que se revisan todos los equipos de radios X a nivel nacional En salvaguarda de la salud pública Dotado de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de alta tecnología Que permitan apoyar en la solución de los problemas de la actividad minera, hidrológica, medioambiental, entre otras El centro nuclear utiliza los radiosótopos como trazadores para determinar el grado de polución en las playas costeras El que se genera debido a la emisión de contaminantes que vierten las fábricas pesqueras El IPEN cuenta con laboratorios especializados Donde se realizan actividades relacionadas con la ciencia de los materiales La biotecnología Y la energía Nuevas áreas que están en pleno proceso de implementación Y que convertirán al centro nuclear en la primera ciudadela científica tecnológica del Perú ¿Qué les pareció el video? ¿Habían escuchado anteriormente sobre la medicina nuclear? He invitado a unas amigas y amigos de tercero y secundaria para intercambiar ideas sobre este tema Porque es importante escuchar sus voces y saber qué opinan Chicas, chicos, ¿qué les pareció el video que vimos? No sabía que teníamos una planta nuclear tan cerca de nosotros El video me pareció muy interesante porque pude saber más sobre la planta nuclear del Perú Bueno, en sí, el video estaba muy interesante Me pareció muy interesante ya que no sabía que había un centro que podría crear medicina aquí en el Perú Y que me pareció muy interesante ver la forma en que lo realizan Y cómo las materiales y todo lo que nos explicaron en el video A mí me pareció muy interesante ya que personalmente yo no tenía conocimientos De que teníamos una de estos ejemplares en el Perú Francesca, ¿cuál crees que es la principal función que tiene la planta nuclear? Bueno, personalmente yo pienso que toda función que tenga es con fines pacíficos Ya sea para mejorar la calidad de vida de las personas O desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a, por ejemplo, la industria de la medicina La industria como tal o la agricultura José, ¿para qué se utiliza la planta nuclear? Bueno, desarrollar investigaciones y aplicar energía nuclear para así poder mejorar la competitividad del país Algo que me pareció muy interesante fue la elaboración de radiofármacos José, ¿para qué crees que son útiles esos radiofármacos? Los radiofármacos serían utilizados con fines diagnósticos para prevenir algunas enfermedades como el cáncer Que sería su temprana edad Francesca, ¿cómo crees que se aplica la energía nuclear en el campo de la salud, agricultura o industria? Según lo he podido ver, la planta nuclear que tenemos en el Perú Está técnicamente, directamente dirigida a lo que es la medicina Y como dije anteriormente, en la medicina se dirige más para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades En la agricultura sería para crear distintas técnicas que ayuden que los cultivos no se echen a perder O que esos estén protegidos En cambio, en la industria podría servir para mejorar sus productos O mantener en buena calidad la materia prima Y para ti, Anette, ¿cómo crees que se aplica la energía nuclear en el campo de la salud, agricultura o industria? Bueno, la salud ayuda demasiado por medio de la medicina Sacando diagnósticos de las enfermedades Con las pastillas que crean los radiofármacos Por medio de la agricultura ayuda más o menos a los cultivos a que se mantengan bien Y a la industria que todo el trabajo se mantenga conforme Y para ti, Christopher Bueno, la energía nuclear se utiliza en la medicina, por ejemplo, con los radiofármacos Que como les expliqué, son sustancias que ayudan a la prevención o tratamiento de enfermedades También se utiliza en la agricultura como medicina nuclear, por así decirlo, que son los radisótopos Y también se utiliza en la industria como preservantes nucleares También los radisótopos Qué interesante es escuchar diferentes opiniones y puntos de vista Ahora vamos a llamar al profesor Gustavo Para que nos hable un poco más sobre los elementos químicos y sus particularidades Y luego seguiremos aprendiendo sobre las aplicaciones de la energía nuclear Hola, Jonathan Profesor, hace unos días estuve buscando información para mi infografía Y encontré que algunos elementos tienen diferentes cantidades de partículas subatómicas Pero siguen teniendo las mismas características ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que son isótopos ¿Y qué son los isótopos? Los átomos del mismo elemento que tienen diferentes números de neutrones se llaman isótopos del elemento Los átomos neutros de los diversos isótopos de un elemento dado Tienen todos el mismo número de electrones y el mismo número de protones Y según el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones Y la fuerza atractiva nuclear Los elementos químicos pueden presentarse en forma de isótopos estables e isótopos inestables ¿Y qué son los isótopos estables? Los isótopos estables son átomos de un elemento cuyo núcleo es estable Tienen el mismo número atómico pero con distinta masa atómica Es decir, tienen el mismo número de protones y por eso tienen propiedades químicas idénticas Pero al tener distinto número de neutrones tendrán diferentes propiedades físicas Se les llama ligeros porque cuentan con pocos protones y neutrones La mayoría de los elementos tienen varios isótopos Por ejemplo, los tres isótopos del hidrógeno tienen nombres especiales Protio para el hidrógeno 1, deuterio para el hidrógeno 2 y tritio para el hidrógeno 3 Pero esto de los nombres especiales no sucede con la mayoría de los elementos Los isótopos del hierro, por ejemplo, no tienen nombres especiales Y se indican simplemente por el número de masa ¿Y qué vendrían a ser los isótopos inestables? A los isótopos inestables también se les conoce como radioisótopos Ah, radioisótopos Eso es lo que producen en la planta de irradiación de Santanita Así es Verdad, yo había traído mi bata blanca para usar en el programa de hoy y me olvidé de ponérmelo Bueno, sigamos en lo que estábamos Los radioisótopos son... Los radioisótopos son isótopos radioactivos porque tienen un núcleo atómico inestable Que tienen la propiedad de emitir energía en forma de radiación ionizante A medida que buscan una configuración más estable Tienen núcleos pesados por el desbalance entre neutrones y protones Y todos los isótopos de los elementos más pesados de la tabla periódica A partir del polonio 84 Son mayormente radioactivos e inestables Más bien, profesor, es momento de irnos a un corte comercial Chicas, chicos, no se muevan que ya regresamos con... ¡Aprendo en Casa! TV Perú Somos todos En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El WhatsApp va a dejar de ser gratis Los delfines se comunican por telepatía La Tierra es plana y la NASA nos lo oculta Anda, compartir No a la desinformación Tendremos que aprender a detectar lo que es y lo que no es verdad Por eso, si quieres hablar un poco más sobre posverdad y desinformación No te pierdas el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde Por TV Perú Primero mi salud Me dicen tapabocas Pero no me voy a quedar callada Si no me usas correctamente, no puedo protegerte Estar tan cerca de los demás No hará que avancemos más rápido Más bien, rapidito nos podemos contagiar Tranquilo, no tengas miedo Porque si te cuidas, nada malo te puede pasar Por eso, lava y desinfecta tus manos Guarda distancia de por lo menos 2 metros Usa bien la mascarilla y no la compartas con otras personas Sigamos cuidándonos Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa Antes del corte comercial Estábamos hablando sobre los radisótopos Para saber más sobre ellos Miremos el siguiente video El IPEN también posee una planta de irradiación semicomercial Ubicada en el distrito de Santañita Donde se brindan servicios de irradiación de alimentos Para prolongar su tiempo de duración Así como la irradiación de productos médicos Con fines de esterilización En la actualidad En esta planta se vienen tratando con esta tecnología Más de 500 mil kilos anuales de productos Tales como maca, uña de gato Te filtrante Y carmín para exportación En el Instituto de Enfermedades Neoplásicas El IPEN cuenta con un centro de medicina nuclear En este lugar Usando tecnología de punta Se diagnostica y trata La tercera parte de los 60 mil pacientes Que en la actualidad utilizan La medicina nuclear en el Perú El IPEN no solo viene aportando A la generación de nuevos conocimientos Sino que también se encuentra comprometido Con la búsqueda de soluciones tecnológicas viables Que ayuden al desarrollo de nuestro país Profesor, ¿qué más nos puede contar sobre ellos? Bueno, son los radiosótopos Los que pasan por un proceso de transformación Para luego convertirse en los famosos radiofármacos ¡Claro! Esto salió en el video también Los radiofármacos son muy utilizados En medicina para la detección Y tratamiento de algunas enfermedades Como el cáncer, por ejemplo Aquí en esta imagen podemos ver Cómo en este recinto protegido Las pinzas se convierten en las manos De los operadores Que transforman los radiosótopos En radiofármacos Profesor, es importante resaltar Que los radiofármacos Son elementos químicos procesados Con una dosis de radiación controlada Que decae con el pasar de las horas Algunos, como el yodo Duran ocho días Mientras que otros, como el tecnesio Duran tan solo unas cuantas horas Bien, Jonathan Te veo súper informado Profesor, ¿y en qué otros campos Se puede aplicar esto de la radiación? Antes de responder esta pregunta Me gustaría explicarles un poco más Sobre la radiación Que es producto de una reacción nuclear O desintegración radioactiva Las radiaciones generadas En la desintegración de átomos En la fisión nuclear Pueden ser de tres tipos Alfa, beta y gamma La radiación alfa Tiene carga eléctrica positiva Es un flujo de partículas positivas Constituido por dos protones Y dos neutrones La radiación beta Tiene carga eléctrica negativa Es un flujo de electrones Producido por la desintegración De neutrones En los núcleos radioactivos Y la radiación gamma No tiene carga Es un flujo de ondas Electromagnéticas De alta energía Si proviene de la reestructuración Del núcleo O de mucha energía Si proviene de la reestructuración De capas profundas Del átomo ¿Y en qué se pueden usar Los rayos gamma? Se pueden utilizar Para conservar Por mayor tiempo Algunos alimentos Como las fresas frescas Ya que su duración Aumenta considerablemente Cuando son expuestas A los rayos gamma Provenientes De una fuente radiactiva Eso suena un poco tóxico ¿No? En realidad no Porque el alimento Que se somete a los rayos gamma Solo es receptor De la radiación Y de ninguna manera Se transforma En emisor de radiación Me acuerdo Que sufrí una fractura En la mano Y me tuve que sacar Rayos X ¿Es otro ejemplo Del uso De este tipo de radiación? No es lo mismo Mientras que los rayos Alfa, beta y gamma Se originan en el núcleo Los rayos X Se originan En la nube electrónica Fuera del núcleo atómico Los rayos X Son una forma De radiación electromagnética Al igual que la luz visible Emitidos por los átomos pesados Que penetran en la carne Con más facilidad Que en el hueso Y producen una imagen Sobre una película A esto lo conocemos también Como radiografía La forma más rápida Y fácil para los doctores De ver y evaluar Capturas de hueso O lesiones Realmente veo Que las radiaciones Tienen aplicaciones En diversos campos ¿No? Así es La planta de irradiación Multiusos PIMU De Santanita Donde se irradian Los alimentos Para consumo nacional O exportaciones Es un edificio Construido de concreto armado Ahí se ubica La sala de irradiación Sus muros Son blindados Contra las radiaciones De un metro Con 60 centímetros De espesor Aquí se exponen Los productos A los rayos gamma Provenientes De la fuente De radiaciones Del radisótopo Cobalto 60 Tanto el traslado De los productos Hacia adentro De la cámara Como el izaje De la fuente Para irradiarlos Se realizan Mediante equipos Y dispositivos Accionados En forma automática Desde una sala De control Tiene también Otros usos A través de la radiación Ionizante Por ejemplo Que permite Estirilizar materiales Tan diversos Como alimentos Sangre O plásticos Esta aplicación Se basa en la acción Bactericida De la radiación Es decir Su capacidad Para matar Microorganismos Patógenos En suministros Médicos Biológicos Y farmacéuticos Como jeringas Guantes Placas Siltros Dosificadores Envoltorios Vitaminas O agua Y también En productos Cosméticos Y sanitarios Como mascarillas Maquillajes Toallitas Y envases La energía nuclear También se puede utilizar Para mejorar Inocuidad De productos Agrícolas Esto con la finalidad De garantizar Que productos Agrícolas De consumo Nacional O de exportación No contengan Sustancias químicas Y microorganismos Que pueden afectar La salud De los consumidores Entre las distintas Aplicaciones pacíficas De la tecnología nuclear Aplicada a la agropecuaria Está la técnica Del insecto estéril Que consiste En una mutación Inducida Es decir A un grupo de insectos Se les ha esterilizado Por medio de la radiación Y luego soltado Al ambiente Para que se apareen Con las hembras Y no tengan descendencia Reduciendo La población Causante De la plaga Y la aplicación De las técnicas Isotópicas Para el uso Eficiente del agua Y la absorción De nutrientes De plantas O suelos Chicas y chicos En este punto Es importante Que sepan Que la radiación Ionizante controlada No representa Ningún riesgo Para nuestra salud Sin embargo Un mal uso De las radiaciones Ionizantes Puede producir Efectos perjudiciales Así es Jonathan Las radiaciones Ionizantes Pueden llegar A alterar Las estructuras Químicas De las moléculas De las células Si la molécula Alterada Es importante Para el funcionamiento De la célula Como es el caso Del ADN Habrá consecuencias Nocivas Para la célula Dependiendo De la dosis De radiación El daño Producido Será de mayor O menor Gravedad Para el organismo Gracias Profesor Gustavo Por la aclaración Tengo una pregunta ¿En qué otras ramas Se aplica la energía Nuclear Pero que no sea En medicina Ni en alimentación Este tipo de energía También sirve Para identificar Averillas En maquinarias Grandes Como barcos O canales de riegos Por ejemplo Gracias al uso De radioisótopos Y radiaciones De diversas formas Se pueden detectar Caudales Filtraciones Y fugas Por ejemplo En los detectores De humo Existe una pequeña Cantidad Del isótopo Radioactivo Americio Cuando las partículas Alfa Emitidas por el isótopo Chocan con las moléculas De oxígeno Y de nitrógeno Del aire Se cargan Eléctricamente En el caso De que se produzca Un incendio Disminuirá El número De partículas Ionizadas Lo que activará El mecanismo De alarma Es realmente increíble La cantidad de cosas Que se pueden hacer Con energía nuclear Las aplicaciones nucleares En la agricultura Dependen del uso De isótopos Y técnicas de radiación Para combatir Plagas y enfermedades Aumentar la producción De cultivos Proteger la tierra Los recursos hídricos Y aumentar la producción La energía nuclear Busca mejorar Las condiciones De la producción alimentaria Controlando Y previniendo enfermedades Y protegiendo el ambiente Existen estudios Que demuestran Que los agricultores Han incrementado El rendimiento Del maíz En 50% Y reducido La cantidad De fertilizantes Utilizados En un 70% En Masai Kenia Pudieron duplicar El rendimiento De los vegetales Aplicando Solo el 55% Del agua Que normalmente Se utilizarían Usando el riego Manual tradicional Gracias a la física nuclear Hemos logrado Que el ajo El tigo Los plátanos Los fijoles Y los pimientos Resistan mejor A las plagas Y se adapten Con más facilidad A condiciones climáticas Adversas ¿Y qué hay de la ganadería? ¿También podemos utilizar Energía nuclear En este rubro? Sí Por supuesto que sí La energía nuclear También se utiliza En la reproducción ganadera Y en la selección E inseminación artificial Para cruzar razas De ganado Lo que puede llegar Incluso a triplicar La producción de leche Y generar mayores ingresos Esto de la energía nuclear Tiene un gran potencial Jamás me hubiese imaginado Que haciendo uso de esta Seríamos capaces De distinguir Una pieza original De una réplica Somos capaces De hacer eso Y mucho más Aquí podemos ver Las 10 principales Aplicaciones De la tecnología nuclear A ver ¿Qué tenemos aquí? Electricidad Medicina Medicina Hidrología Hidrología Agricultura Y alimentación Minería 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 Industria Arte 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 Ambiente Exploración espacial Cosmología Profesor, ese sonido nos avisa que es hora del bloque de preguntas. ¿Está listo? Soy todo oídos. Vamos con la primera pregunta. Hola, Jonathan. Hola, profesor Gustavo. Desde el programa de la semana pasada me he quedado pensando en algo. ¿Por qué se dice que la energía producida por fisión es una energía limpia? ¡Qué interesante tu pregunta! Para aclarar tu duda, primero recordemos cómo se genera la energía eléctrica por fisión en una central nuclear. La fisión del uranio se realiza en el reactor nuclear, liberando una gran cantidad de energía que caliente el agua de refrigeración que circula por un circuito a gran presión, que luego es llevado a un intercambiador de calor y este vapor se transporta al conjunto turbina-generador mediante un circuito secundario. Todo esto hace que una turbina gire por la acción del vapor y el eje de la turbina se mueva, transformando la energía mecánica en electricidad. Después, el vapor de agua pasa por la turbina, se envía al condensador, donde se enfría y finalmente se convierte de nuevo en agua líquida. Y este ciclo se repite una y otra vez. Por este motivo, decimos que es energía limpia, porque solo emite vapor de agua, no produce CO2 ni ningún otro gas contaminante, por lo que contribuye al cuidado del ambiente. Es barata y es casi inagotable. Profesor, ¿y generar este tipo de energía no trae consigo ningún riesgo? Como todo, la energía nuclear también presenta algunas desventajas. Sus residuos radioactivos son muy peligrosos y si llegase a ocurrir algún tipo de accidente, tardarían miles de años en degradarse, lo que hace que su gestión sea muy delicada. De hecho, es un problema que aún no hemos resuelto, pero sí se han desarrollado grandes medidas de seguridad. Quizá por eso la percepción de la energía nuclear aún no es muy positiva. Es importante que la energía llegue a todos los hogares del Perú, porque el acceso a ella es una de las principales condiciones para el desarrollo de la población. Y es un factor importante para erradicar la pobreza, aumentar la productividad y mejorar la competitividad económica. Lo que dices, Jonathan, es muy cierto. Y también es necesario desarrollar más la producción de energía nuclear para generar electricidad, así como otros países en el mundo. Y así ayudar a pasar por una transición energética hacia el uso de las energías renovables no contaminantes. Porque el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, como el petróleo, genera residuos en el entorno que han provocado mucha contaminación y, por ende, el cambio climático. A manera de conclusión, podríamos decir que la energía nuclear está en todas partes y se utiliza en muchos rubros gracias a todos los beneficios que trae consigo. Sin embargo, es importante utilizarla responsablemente para lograr un desarrollo sostenible, generando el bienestar de las personas y su ambiente. Gracias, profesor Gustavo, por acompañarnos el día de hoy. Sus conocimientos nos han ayudado muchísimo. Y ahora estamos más preparadas y preparados para realizar nuestra infografía. Chicas, chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y, como siempre, ahora el turno es de ustedes. Debemos explicar con base científica cómo se produce la energía nuclear de fusión y fisión, sus propiedades y sus principales aplicaciones. Con ello, elaborar una argumentación para tomar una posición informada sobre su impacto en la salud, industria, agricultura, ambiente y bienestar de las personas. Con esa argumentación, elaboraremos una infografía. También los invito a complementar el reto del programa anterior, seleccionando dos ideas centrales sobre las aplicaciones de la energía nuclear relacionado al uso de radioisótopos o radiofármacos, o energía eléctrica. Deberán buscar imágenes representativas y añadir sus respectivos textos con base científica para terminar su infografía. Recuerden registrar todos sus trabajos en su portafolio de aprendizajes. Chicas, chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en... ¡Aprendo en casa! ¡Chao, chao, chao! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Yaremis! ¿Qué haces? Ya tenemos que empezar el programa. Yo sé, yo sé, pero estoy buscando mi tiroides, porque ¿cómo voy a conducir un programa sobre esta glándula si no sé ni dónde está? Creo que la encontré. Ahora sí, amigos y amigas de cuarto de secundaria, estamos listos para empezar nuestro programa. Pues continúa nuestra experiencia de aprendizaje para responder a estas preguntas muy importantes. ¿Por qué la tiroides tiene que ver con cómo nos sentimos, es decir, con nuestras emociones? ¿Qué prácticas pueden ayudarnos al buen funcionamiento de nuestra tiroides? Hoy hablaremos de esto y mucho más. Porque ustedes lo pidieron. En las redes me decían, ¡Yaremis! ¡Aprendo en casa! ¡Es pura mate y comunicación! ¡Queremos más temas! Pues bien, ahora nos sumergiremos en el mundo de la ciencia y tecnología. Pero antes de seguir con nuestro programa, tengo algunos invitados e invitadas para conversar un poco sobre la salud. Pues la tiroides tiene mucho que ver con nuestro bienestar. ¡Conozcámoslos! ¡Hola, Luciana, Isabel, Johnny y Ampier! Gracias por aceptar nuestra invitación a este segmento. Estamos muy felices de tener sus voces presentes. Como el programa de hoy tiene que ver con la salud, la alimentación y una glándula muy importante que habita nuestro cuerpo, quiero conversar con ustedes. Tú, John, ¿qué crees que es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo de defensa que utiliza tu organismo para ponerte en alerta. Isabel, ¿qué nos podrías decir acerca de lo que has escuchado sobre la depresión? Sobre la depresión, escuché que es un trastorno de tristeza prácticamente. Y pasa siempre mayormente en los adolescentes. También sé que la mayoría de personas que lo tiene, tiene baja autoestima. Ampier, ¿y tú qué has escuchado sobre la depresión? La depresión es un sentimiento de tristeza, que es la pérdida de interés a realizar diferentes actividades. Por ejemplo, si yo me saco malas notas, me siento deprimido, no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie. Yampier, ¿y tú cuáles crees que son los principales hábitos que deberíamos tener para mantener la salud mental? Para mantener una buena salud mental, debemos descansar 6 a 8 horas, tener una buena alimentación, proteger haciendo ejercicios, meditando, escuchando música, relajando. John, ¿cuáles crees que son los principales hábitos que uno debería tener para mantener la salud mental? Primeramente, debemos comer frutas sanas, también verduras, llevar una dieta balanceada, no comer comida chatarras, porque eso nos afecta al cuerpo humano. Isabel y Luciana, ¿cuáles creen ustedes que son los principales hábitos que debería uno tener para mantener la salud mental? Debemos tener hábitos como el pensamiento positivo, practicar la relajación y meditación, ya que estos nos ayudarán a regular nuestras emociones y nos podrán evitar problemas de ira o estrés, los cuales son muy perjuvenciales para la salud mental. Bueno, en primer lugar, el descansar por lo mínimo las 8 horas que nos indican, hidratarnos bien, implementar una dieta rica en frutas y verduras, comiendo saludablemente, y realizar actividades que ayuden a despejar nuestra mente. ¿Y qué rutinas de alimentación creen que nos pueden ayudar a sentirnos saludables? Una alimentación rica en frutas y verduras y baja en azucaricidas. John Debemos comer tres veces al día, comer sanamente como frutas, verduras, alimentándose bien, con vitaminas, para no caer con enfermedades. También debemos comer sano para estar fuertes. Isabel Una rutina de alimentación balanceada, donde une los alimentos ricos en fibras, carbohidratos, minerales y muchos nutrientes más. Así nuestro organismo se sentirá bien y nosotros también. ¿Yampier? Para sentirnos más saludables debemos comer bien, comer 50% de vegetales o frutas, 25% de minerales y 25% de cereales. Isabel, ¿qué hábitos de alimentación o estilo de vida crees tú que no nos ayudan a estar saludables? Los hábitos dañinos para nuestra salud son el consumir alimentos en exceso y con grasas saturadas, no dormir lo suficiente ni tampoco beber mucha agua. ¿Por qué creen que para algunas personas es tan difícil cambiar su estilo de vida y optar por rutinas más saludables? ¿Por qué han estado acostumbrados a un estilo de vida que de repente no ha sido correcto por un periodo muy largo de años y por eso tal vez ahora que decidan cambiarlo se les haga un poco difícil? Luciana, si yo menciono la palabra tiroides, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Que es una glándula que está situada en el medio de nuestro cuello, que controla diversas funciones de nuestro organismo, incluidas el metabolismo. Y si por algo esta glándula empieza a funcionar mal, estaríamos subiendo o bajando demasiado de peso. Gracias Luciana, Isabel, John y Jean-Pierre por su participación. Sus ideas nos van a venir muy bien para seguir explorando qué hay detrás de nuestras emociones. ¡Hasta pronto! Me encanta escuchar estas voces porque nos demuestran que la educación es diálogo, es aprendizaje mutuo, es compartir, es negociar. Y mejor paro ahí porque creo que ya me emocioné un poco. Ahora, como estuvimos viendo, la tiroides es una glándula importantísima. Es chiquita y por eso tal vez pasa un poco desapercibida, pero lo cierto es que trabaja constantemente para regular nuestras emociones y hasta nuestro peso y muchas otras funciones. Sin embargo, a veces por nuestros hábitos inadecuados, su trabajo se hace más difícil. Para hablar sobre esto, le he pasado la voz al profesor Gustavo Romero para tener una videollamada y nos ayude a que comprendamos un poco más al respecto. Vamos a ver si nos contesta. Me dijo que llame más o menos a esta hora. ¡Hola profesor Gustavo! ¡Bienvenido a Aprenda en Casa! Hola Yaremis, ¿me escuchas bien? Sí, se le escucha clarísimo. ¡Ah, genial! Es que a veces la conexión falla. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Bien profesor, pero no sé si he estado cuidando mi tiroides. Dicen que si una no se preocupa por ella, una se puede hasta deprimir. Tranquila Yaremis, vamos paso a paso. Ya, mejor, porque cuando busco en internet me salen hartos síntomas y de pronto siento que los tengo todos. Mejor ir a un médico. Recuerda que en este programa aprendemos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero si quieres diagnosticar algún problema de salud, lo mejor es consultar a un médico. ¿Qué tal si hoy, en Aprendo en Casa, ponemos un granito de arena y aprovechamos para generar prácticas de prevención? Me parece perfecto. Aquí en el programa intentamos fomentar aprendizajes que son útiles para la vida. La paporreta ya fue. Ya fue hace rato, Yaremis. Las maestras y maestros hacemos lo posible para enseñar cosas o situaciones diversas de la vida. En ese sentido, me gusta que hayas planteado la idea de poder justificar las funciones de la tiroides, por ejemplo, en nuestras emociones. Porque al conocer su utilidad y las consecuencias de tener rutinas poco saludables, podemos hacernos cargo de mantenerla en buen estado. Sí, profesor Gustavo. Yo ya sé dónde está la tiroides y qué es una glándula. Lo aprendí en el programa anterior. Así es. ¡Ah! Parece una mariposa. Y con sus hormonas tiroideas T3 y T4, está al tanto de que las grasas de nuestro cuerpo se desdoblen y nos brinden energía. Así, quemamos las grasas y tenemos calorías para aprender, respirar y hacer todo lo que hacemos. Bien, Yaremis. ¿Te das cuenta? Estás justificando la función de la tiroides con relación a los lípidos del cuerpo, pero hay más por saber. ¿Y para qué sirve exactamente? ¿Realmente tiene relación con nuestras emociones? Fíjate que tenemos una cantidad determinada de hormonas tiroideas, pero un ligero cambio puede cambiar nuestro metabolismo y alterar nuestro estado de ánimo. ¡Mmm! Ya. Y esas hormonas que produce, almacena y libera la tiroides. Son importantes, ¿no? Exacto. Esas hormonas controlan nuestro metabolismo. ¿Metabolismo? Siempre escucho esa palabra. Seguro. El metabolismo es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo obtiene la energía que necesita de los alimentos. Ok. Entonces, volviendo a las hormonas, las que son producidas por la tiroides, ¿cómo es que su presencia influye en nuestro metabolismo? Si su presencia es baja, nuestro cuerpo funciona lentamente. Y por el contrario, si es muy alta, el cuerpo trabaja rápidamente. ¿Y qué es lo bueno? ¿Que trabaje rápido o lento? Esa es la parte retadora. Ninguno de esos extremos es bueno. Uno se llama hipotiroidismo y otro hipertiroidismo. Si tenemos muy pocas hormonas tiroideas o demasiadas, ahí se produce un desbalance y vienen, como comentaste, algunos problemas emocionales, como ansiedad, depresión o mal humor constante. ¡Ah! Es bien importante. Chiquita, pero poderosa. Sí. La tiroides es una de las partes más importantes del cuerpo humano. Por eso, si comenzamos a tener problemas relacionados con ella, nos acompañarán desórdenes físicos y emocionales. Entiendo, pero me gustaría poder dar las razones con más detalle de cómo es que se producen estos desórdenes o cómo nos hace bien o no tan bien. Fíjate que la relación entre la función tiroidea y los trastornos del ánimo se ha observado desde hace más de 50 años. Ah, su profesor Gustavo, entonces, harto de qué hablar. Mejor, antes nos tomamos una pausa para tomar agüita, ir al baño, lavarme las manos con jabón para mi protección. Me parece perfecto. Nos vemos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han visto afectados económicamente por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos de vuelta en Aprendo en Casa! Profesor Gustavo, ¿sigue por ahí? Aquí estoy. Ponga su cámara pues, profesor. Listo, activada. Ahora sí, profesor, sigamos aprendiendo. ¿Te acuerdas que te dije que estas hormonas influyen en nuestro metabolismo? Bueno, las hormonas tiroideas actúan en el cerebro regulando las proteínas que tienen que ver con los trastornos del ánimo. Y algo muy interesante es que potencia ciertos neurotransmisores que son componentes químicos encargados de regular nuestras emociones. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de esos neurotransmisores que son potenciados por las hormonas tiroideas? Tal vez has escuchado de la serotonina encargada de la felicidad y la noradrenalina o norepinefrina responsable del antiestrés. Ah, sí, algo he escuchado por ahí, creo. Seguro que sí. Hay estudios que revelan la relación entre las enfermedades tiroideas y diversos trastornos psicológicos como la depresión y el estrés. Estudios en los que investigan al detalle. Cuente más, profesor. La comunidad de Aprendo en Casa lo escucha. Estudios como el llevado a cabo en el Hospital Universitario Karl Gustav Karus de Alemania nos explican que el hipotiroidismo, por ejemplo, provoca que disminuya la concentración de serotonina relacionada, como sabemos, con el optimismo, el bienestar y la motivación. Luego lo busco para leerlo despacio. Pero entonces, según la información que nos comparte, cuando nos sentimos súper motivados o tristes o ansiosos o molestos, ¿están actuando nuestras hormonas tiroideas? Así es, Yarenis. Y fíjate que una de las emociones que tienen que ver con las alteraciones hormonales tiroideas es la ira. Si tenemos una descompensación de estas hormonas, nos hacemos más vulnerables a pensar de forma más irracional y hasta dejarnos llevar por nuestros impulsos. Y las personas que sufren una actividad baja de la glándula tiroides, o mejor dicho, tienen hipotiroidismo, tienden a tener un estado anímico cercano a la tristeza, la nostalgia y la melancolía. Lo que me parece raro es que, hasta donde sé, la depresión no solo depende de la tiroides, ¿o sí? La depresión puede tener múltiples causas. El funcionamiento de la tiroides es solo una de estas. Pero, ojo, que a veces se podría confundir una depresión por otras causas, cuando solo es producto del hipotiroidismo. Entonces, cuando existan síntomas relacionados con la depresión, hay que considerar también la posibilidad de un origen físico en la tiroides. Exactamente. Profesor Gustavo, lo que no entiendo aún es, ¿qué es lo que genera los problemas de tiroides? ¿De dónde vienen? Puede ser falta de yodo. Por ejemplo, diversos estudios señalan que el yodo es un mineral esencial para el buen funcionamiento de la tiroides. Entonces, ¿hay que consumir harto yodo? Todo en equilibrio. Todo es balance, Yaremis. Ni mucho, ni muy poquito. Ah, verdad. Balance. Eso aprendí en mis clases de educación física. También cuando me subo a la moto o a la bici. El equilibrio es todo. Claro. Ten en cuenta que hay mucho por investigar. Pero se sabe que en el cerebro, el hipotálamo actúa en la producción de neurotransmisor serotonina. Y resulta que para que eso suceda, las hormonas tiroideas influyen sobre el hipotálamo. Oh, entonces, si disminuyen las hormonas tiroideas, el hipotálamo produce menos serotonina y como consecuencia hay alteraciones emocionales como tristeza o depresión. Sí. ¿Y por qué podrían disminuir las hormonas tiroideas? Porque consumimos menos yodo en nuestros alimentos. Quizás la sal yodada no contiene yodo en cantidad suficiente. Ten en cuenta entonces que nuestro cuerpo no produce yodo. Y por eso tenemos que consumirlo principalmente de la sal yodada. Y ten presente que el yodo también está en muchos alimentos de manera natural, como las algas, por ejemplo. Ahora te muestro. Aquí puedes ver en cuántos alimentos está el yodo. ¿En los huevos y el atún? Eso no me lo esperaba. También está en los rabanitos. Así es, Yaremis. La naturaleza siempre te sorprende. Mucho de lo que necesitamos para estar bien, viene de ella. ¿Y cómo se descubrió que la tiroides estaba relacionada con el yodo? Uy, para encontrar esa relación tenemos que remontarnos a muchos siglos atrás. Es más sencillo de entender si ves la línea del tiempo que he preparado para ti. Como ves, los chinos de la época de la dinastía Tang, allá entre los años 618 y 907, sugirieron que la calidad del agua, los terrenos montañosos y las emociones eran causantes de la inflamación de la tiroides y que se podría prevenir consumiendo algas marinas. Esas eran hipótesis. Digamos, sin confirmación de estudios de la ciencia que hoy entendemos como occidental. Hipótesis que resultaron acertadas, por cierto. Luego, en 1813, Bernard Courtois descubrió el yodo por casualidad en las cenizas de algas marinas. Y así pasaron varios estudios de metabolismo humano. Hasta que, en 1895, el químico alemán, Eugen Baumann, descubrió la presencia de yodo en la glándula tiroides. Pero, ¿cómo se dieron cuenta los chinos de que algo le faltaba al agua y que tenía relación con una tiroides inflamada? Debido a que las personas de la costa consumían agua con un sabor distinto al agua de las montañas y en la costa se consumía pescado de sabor salado. En cambio, el pescado de los ríos no tiene ese sabor. Recuerda que las enfermedades se estaban presentando, sobre todo, en las personas que vivían en las montañas. Ah, qué interesante. Ya entendí. Pero, ¿pasaron algunos siglos para que la ciencia confirme realmente que esa relación existía y era generalizable? Exacto. Ahí la importancia de la observación, formulación de hipótesis y posterior confirmación o negación de la hipótesis mediante experimentos. Claro. Y volviendo a las consecuencias de sufrir de la tiroides, ¿es cierto que las personas con disfunción de la tiroides a menudo se quejan de que tienen problemas de ánimo y de depresión? La depresión se presenta con frecuencia en el hipotiroidismo. Se estima que los trastornos del estado de ánimo lo presentan entre el 1 y 4% de los afectados con hipotiroidismo. Es tan importante que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de la Tiroides recomiendan considerar el diagnóstico hipotiroidismo en todos los pacientes con depresión. ¿Y qué tan frecuente es el hipotiroidismo en el Perú? El hipotiroidismo surge con más frecuencia en mujeres que en hombres, ya que es hasta 14 veces más frecuente en mujeres y la incidencia aumenta con la edad, especialmente después del inicio de la vida adulta. Entonces, por cada 14 mujeres que tendrán hipotiroidismo, solo habrá un hombre con la misma enfermedad. Así es. Pero lo alarmante es que muchas personas quizá tienen la deficiencia y no han acudido al médico para diagnosticarse. Ahí es difícil entonces calcular cuánta gente tiene un trastorno tiroideo. Bueno, hay estimaciones. Por ejemplo, en el año 2015, el presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología nos informaba que uno de cada 10 peruanos tenía algún tipo de trastorno tiroideo. Me imagino que para llegar a esta cifra recogen datos de las personas que se han atendido en los hospitales y sí tuvieron un diagnóstico. Exacto. Y si, por ejemplo, hoy dejo de consumir yodo, mañana ya estaré sintiendo los síntomas de carencia, ¿mi tiroides lo notará? ¿Se alterará todo? ¡Ay no! ¡Pobres mis neurotransmisores! ¿Me darán ansiedad, depresión, ira? No, tranquila, Yaremis. Para eso se necesita que pase un tiempo, ya que con el yodo pasa que, al ser un micronutriente, las cantidades necesarias son muy pequeñas para que lleguen a faltar en nuestro organismo. Para que comprendas mejor, te invito a que observes la siguiente imagen. Y ayúdame, estoy tratando de correlacionar los datos de la columna de suficiencia. Ah, te servirá saber que el aumento del aclaramiento tiroideo de yodo significa que los riñones eliminan una mayor cantidad de yodo. Ok, en la columna de suficiencia de yodo se ve que hay reservas tiroideas de yodo. Entonces, debido a esas reservas, es que si hay carencia de yodo, es necesario que pase un tiempo para que la tiroides lo manifieste. Tal cual. Por otro lado, también en el gráfico verás que la deficiencia de yodo ocurre cuando hay una ingesta inadecuada de yodo, o sea, una disminución por mucho tiempo de la ingesta de yodo. También, cuando hay aumento de la eliminación de yodo por los riñones, la tiroides aumenta de tamaño y como consecuencia, las hormonas tiroideas disminuyen. Es ahí que podemos hablar de hipotiroidismo. Ah, entonces hay varias causas para la deficiencia de yodo. Pero, para fines analíticos, digamos que me encuentro sana. ¿Hay alguna forma para mantener saludable la tiroides consumiendo alimentos? Claro. Si llevas una buena alimentación que contenga yodo, fibra, vitaminas y zinc, también si comes carnes que sean carnes magras o con bajo contenido de grasas. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos alimentos sugeridos? Los alimentos ricos en yodo son principalmente la sal yodada y luego también pueden ser queso, leche, huevos, yogur, acelga, calabaza, peces azules de agua salada, mariscos, champiñones, rabanitos, etc. ¿Y qué función cumplen estos alimentos? Digo, desde un punto de vista científico. Consumir alimentos ricos en yodo contribuye a que la función de la glándula sea estable, porque favorece la producción de la tiroxina o T4, que es una hormona que produce la tiroides. Ah, y otro tipo de comida útil serán los alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar la función metabólica y a controlar los niveles de insulina. Además, proporcionan mayor saciedad y evitan el aumento de peso por hipotiroidismo, que es cuando nuestras glándulas producen pocas hormonas y por eso procesamos muy lento todo. Ah, sí, por ejemplo. Es lenta la degradación de las grasas que ingerimos. Entonces, se acumulan en nuestro cuerpo. Y para que mis amigos en casa lo sepan, algunos alimentos ricos en fibra son la avena, arroz integral, brócoli, manzanas, maíz, frijoles, palta, pera y lentejas, entre otros. ¡Uy! Hay hartos alimentos que ayudan. También los alimentos ricos en vitaminas A, C, E, B2, B3 y B6, como los cítricos, cereales y semillas. Estos ayudan mucho a la tiroides. Pero, recuerda que estos alimentos mantienen saludable tu tiroides, mas no la sanan. En caso tengas alguna deficiencia, si sientes algún malestar, lo mejor es consultar al médico. Sí, justo estaba leyendo que hay alimentos que, si por ahí tienes deficiencia de yodo, pueden agravar el hipotiroidismo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es prevenir. Prevención. Creo que esa es la palabra clave, profesor Gustavo. Justo, hace poco leí en un artículo que todos los países del mundo se aseguran de que su población consuma cada día la cantidad suficiente de yodo. Y con ayuda de la ciencia y el desarrollo tecnológico, encontraron que la mejor forma es agregarle yodo a un alimento que consumamos diariamente. Entonces, como todos los días consumimos sal, ordenaron la fortificación con yodo y flúor. Y así es que tenemos la sal yodada. Pero tomen nota. Debemos consumir en promedio media cucharadita por día. Y así aseguramos la cantidad adecuada de yodo para que nuestra tiroides funcione bien. Buen dato, Yarenis. Y no olviden lo que vieron en el programa anterior de ciencia y tecnología, que la sal yodada tiene suficiente yodo si entra en contacto con unas gotas de limón se colorea violeta. Es verdad. Qué importante rol el de la ciencia y de la tecnología para la salud. Recuerda también consumir alimentos saludables variados. Pero ese puede ser un buen motivo de un nuevo programa. ¿Qué podemos hacer para promover el acceso a alimentos saludables variados? Pensaré en ello, profesor. Uy, ya casi se acaba el programa. ¿Qué tal si les dejamos un reto a los chicos y chicas de cuarto? Les cedo la palabra. Bueno, es momento de que elaboren su infografía en la que respondan a estas dos preguntas. Tomen nota. ¿Qué ideas científicas se pueden usar para justificar la relación entre la tiroides con la variación del estado de ánimo? ¿Cómo el desarrollo científico ha contribuido a cambiar la vida de las personas con determinadas prácticas saludables? Me parece genial. Y recuerden integrar en su infografía las razones con que justificaron en el programa anterior. La función de la tiroides en las grasas y su explicación de cómo obtiene el yodo nuestro organismo. Les dejo estos criterios para que se guíen. En la infografía justifica la función de la glándula tiroides en el metabolismo de los líquidos y en las emociones. Para ello, brinda razones integrando conceptos, modelos, datos, evidencias que deberás expresar con tus propias palabras. Explica, además, cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las prácticas de las personas para el buen funcionamiento de la tiroides y para nuestro bienestar emocional. Bueno, amigos y amigas de Cuarto, esperamos que se divierten investigando y creando. No olviden guardar su infografía en su portafolio de aprendizajes. Nos vemos en un nuevo programa de Aprenda en Casa. ¡Chau, chicos y chicas! ¡Chau, profesor Gustavo!